Es irónico que la ONAPAFA tenga que carrerear a las autoridades federales para pagar los impuestos de los vehículos de procedencia extranjera. Así lo señaló su dirigente Teófilo Rodríguez Acosta, quien negó que los propietarios de Chocolatos quieran evadir el pago de sus obligaciones. Nosotros estamos conscientes de que ahorita los poseedores de vehículos de procedencia extranjera hemos disfrutado. Pero no es la actitud nuestra. Es una situación en la que en múltiples ocasiones planteamos la necesidad de nacionalizarlos. Incluso de los últimos eventos que se han realizado, el señor gobernador es testigo de que cuando él fue vicepresidente en el Senado de la República, promovió un punto de acuerdo en el Senado para la nacionalización de vehículos de procedencia extranjera. Por otro lado, organizaciones serias y fuertes que existen en el país, como ANAPROMEX, que se mueve ya por el noroeste del país, la UCD, que se mueve del centro del país hacia allá, y ONAPAFA, que estamos igual a nivel nacional, más el respaldo de otras organizaciones como la UNTRAC, que se mueve de San Luis Potosí hasta Quintana Roo. Pero se ha presentado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados un proyecto de nacionalización. Y es lo que hemos estado esperando. Por eso vemos, irónico, que mientras al pueblo en lo general nos cargan impuestos criminales, porque no pueden tener otro calificativo y desmedidos, nosotros los andamos correteando para pagarles impuestos. ¡Gracias!